Tu mujer se reveló y dice que está cansada Tu mujer se reveló y dice que está cansada Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada Estás por tal para los tiburones mami La juramento, los oguilos, los chintilos, los pocasodas Los tupiros y los típicos, la bonita Se cansó de cocinar, no quiere hacer la cena Tú dice que está cansada y que no vale la pena Que te pasa todo el día viendo la televisión Porque tú eres delicado y no puedes tomar sol Sales a buscar trabajo solo un día a la semana Y regresa protestando porque no consigues nada Tu mujer se reveló y dice que está cansada Tu mujer se reveló y dice que está cansada Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada Tiene que darte dinero para la transportación Y si ella te lo niega formando una discusión Los muchachos en el barrio se llaman el vive bien Porque tú todos los días tienes algo para beber Pero si acabó el relajo, tu mujer se reveló Y tomó todas tus cosas y a la calle la sentó Tu mujer se reveló y dice que está cansada Tu mujer se reveló y dice que está cansada Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada Ahí va para la beba el 12 de junio La pichona, los muchachos en el barrio se reveló y dice que está cansada La pichona, los pichones Yo no soy tu posesión Si me mientes y me humillas, no tendrás mi corazón Vete Yo ya no quiero verte Verte Será mi mala suerte Te juro que no más Nunca podrás tenerme Prefiero solo estar Que contigo someterme Para vos, Anita Paz Y toda la chica del 4 Si quieres que te quiera No me pagues con traiciones El amor no tiene precio Yo no soy tu posesión Si me mientes y me humillas No tendrás mi corazón Vete Yo ya no quiero verte Verte Será mi mala suerte Te juro que no más Nunca podrás tenerme Prefiero solo estar Que contigo someterme Te juro que no más Nunca podrás tenerme Prefiero solo estar Que contigo someterme Que contigo someterme No Gracias por ver el video.